La gira de promoción que efectúa el gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en el continente asiático, tiene buenos comentarios por parte de los diferentes sectores. Uno de ellos, el empresario Carlos Elizondo Delgado, dijo que están contentos porque a pesar de que aún no asume la responsabilidad que ya está conferida por el voto, el gobernador electo está empezando con el pie derecho, anda buscando cómo promover al Estado para que vengan empresas. Estamos contentos porque a pesar de que aún no asume la responsabilidad que ya está conferida por el voto, él está empezando con el pie derecho, anda buscando cómo promover al Estado para que vengan empresas. Si las trae en este momento o no las trae, creo que está haciendo el trabajo necesario de ir a la siembra, de ir a promover el Estado, hacerles ver a los empresarios de aquellas tierras, las virtudes y las ventajas que tenemos como Estado, la seguridad, el desarrollo que tenemos, la cercanía con el mercado más grande del mundo. Y bueno, aplaudimos ese trabajo que está haciendo el gobernador electo. Esperamos que traiga buenas noticias, independientemente de que lleguen en este momento o no las empresas, que traiga buenas noticias, que dio una siembra importante, nutrida a las empresas que en un futuro pueden venir a instalarse en nuestro Estado. Estamos muy contentos con ello. Las empresas que van a seguir llegando al Estado van a tener que voltear tanto a la región centro como a la norte, porque ya el área de Saltillo y Ramos Aris, pues empieza a tener congestión de empresas y a tener problemas con la mano de obra. Creo que van a tener que promover el resto del Estado, como lo deben de estar haciendo seguramente, con la intención de que se distribuyan en las cinco regiones del Estado las empresas y se dé oportunidad de la mano de obra que tenemos en todas las regiones. Tendríamos que promover las empresas en la región centro porque, bueno, sabemos que hay una mano de obra aquí calificada y muy enfocada al tema metal mecánico, pero si llega una empresa distinta, pues es manera de empezar a promover los empleos distintos y hacer que la gente se capacite en ese sentido. Tenemos muchas universidades aquí, tanto politécnicas como de las demás, con la intención de que si llegas tú con una empresa distinta a la vocación que tiene la región, se pueda cambiar o adecuar los planes de estudio para que se generen los técnicos y los ingenieros necesarios para cubrir las necesidades que tú traigas en tu empresa.